Si viera como se pasa, carnavales de Santiago Veníte pa' las pincheras que vamos a pasarla un rato Allí conoce una negra que estaba enamorada Cuando le llegué en la cresta me echó en tierra colorada O a un río caro pa' las tardes, no cabe ni tu cara ni Qué linda la chacarera, bailada por tus paisanos Carnavales de mi vida, se van mojando los años Florento lo lleva dejo, ya saben qué lindo patio A tal que hay un viejito, con un vasito en la mano Que el pulso tenía ese chango, y una gota había volcado Arigna y grites pa' arriba, las alegras van a gritarlo Otro que corría en tierra dijo que tengo para un rato Una vieja con dos carros, mi viejito va alcanzando Se tensaron manos, mis sueños van a ser refrescados Carnavales de mi vida, se van mojando los años Florento lo lleva dejo, ya saben qué lindo patio ¡Gracias!